Continuamos en el Meridiano. Yo te había dicho que íbamos al deporte, sin embargo, yo como que no quedo conforme con la discusión de la reforma fiscal. La vida social y política es deporte. Sí, sí, el deporte. Ahí la reforma fiscal es deporte de los grandes grupos. Ok, ¿qué pasa? Tú sabes que independientemente de que se vaya el Consejo Económico y Social, de que el presidente, junto a sus ministros de economía, vaya a los diferentes sectores, de que se le busque un bajadero a los principales líderes políticos, al final del camino, todo termina en el Congreso Nacional. Es ahí donde se legitima. Ahí es donde se legitima. Vamos a ver entonces, en esta historia, qué piensan en torno a la reforma fiscal legisladores de diferentes bancadas. Que la voracidad del clientelismo político siempre va a querer más dinero, que va a ir a los bolsillos a impactar negativamente los bolsillos de los dominicanos. Senadores de los partidos de la Liberación y Fuerza del Pueblo han mostrado un marcado rechazo a la propuesta, cuyo contenido aún se desconoce. Entonces ellos primero tienen que reordenar el Estado. El gasto de remuneración del 20 para acá ha aumentado en más de 100 mil millones de pesos. Las pensiones solidarias, las pensiones especiales se llevan 25 mil millones de pesos. Si nosotros permitimos que el gobierno ejecute una reforma fiscal bajo estas condiciones, entonces vamos a tener una reforma fiscal cada dos años o cada cuatro años. Mira, lo primero que tiene que ver una reforma fiscal, la posible de una reforma fiscal es que el Ejecutivo entienda que para que el pueblo acepte más impuestos, no importa el sector donde vaya dirigido, tiene el gobierno que tener mayor eficiencia en el gasto. El senador Antonio Marte dice que es necesaria la reforma fiscal. Yo digo que debe haber una reforma, que es obligado a haber una reforma, pero además aquí hay muchas instituciones que hay que desaparecerlas y otras habrá que crearlas. Porque aquí un ministerio de transporte hace falta crearlo para recoger todas esas instituciones de transporte que son muchas nóminas. Entonces se convierte en un ministerio y tendrá mejor funcionamiento. Entonces podrían desaparecer varios. Desde la oposición, algunos legisladores advierten que la eventual reforma fiscal podría imponer cargas excesivas sobre los sectores más vulnerables de la sociedad y afectar además de manera negativa el consumo y la inversión. Bueno, ahí ves como hay posiciones encontradas. Por supuesto, cuando hablan Iván Lorenzo y... Pero ya Iván se va. Los dos se van. Dios ni se va. Los dos se van. Pero ambos son dirigentes, miembros del comité político y la dirección política del Partido de Fuerzas del Perú lo que quiere decir que de alguna manera ellos están externando lo que piensa la alta dirección de ambos partidos en enfrentamientos. Y el tema va a ser... Iván no sabe lo que piensa su partido. Mejora la calidad del gasto público y explica lo que usted hizo con todo el dinero. Por supuesto, el terrible Antonio Marte... Tú ves, Antonio Marte sí sabe lo que hay. Pero Iván no sabe lo que Danilo piensa, por más que se diga. Y en el caso de Dionis, más o menos. ¿Más o menos? Más o menos porque la Fuerza del Pueblo tiene una línea y él va a seguir teniendo influencia en su partido. Pero todavía hasta que, por ejemplo, ¿cómo se llama el que era ministro de la presidencia? Montalvo. Con esa gente que él con él se entiende. Y con Danilo. Ok. Bueno, pues vamos a esperar. Pero vamos a ver, en ese sentido, qué piensan los empresarios en este siguiente reporte. O que le echen la carga al muerto. No, vamos a ver el reporte primero. El pobre. El empresario Eury Andújar espera que el sacrificio que representa una reforma fiscal se distribuya de manera equitativa entre todos los sectores. Sí, nosotros entendemos que sí, que es factible que se logre. De hecho, las experiencias que se han tenido con la reforma que se hizo a principios de los 90, dio buenos resultados, aunque en su primer inicio fue bastante duro, pero dio resultados. Pero en esta reforma que se plantea ahora mismo el gobierno, tiene que ser una reforma integral, donde todos los sectores que están envueltos, que se van a ver afectados, tengan una, cada uno, el sacrificio sea compartido, no solamente en una área, en un sector. El dirigente empresarial también entiende que el gobierno debe ajustarse y considerar una rebaja del ITEVIS dentro del proyecto de reforma fiscal que se elabore. El gobierno tiene que dar el ejemplo, como dice, predicar con el ejemplo, reduciendo el gasto corriente que tiene, reduciendo las pérdidas en las EDES, reduciendo todo lo que tiene que ver con muchos sectores que se pueden ahorrar. Ya las propuestas de todas están prácticamente, muchos economistas han planteado una y otra alternativa, pero lo que entendemos es que una reforma integral, que en vez de subir impuestos, todo lo contrario, o sea, que se baje y así se va a poder recaudar más, como el caso del ITEVIS, que planteamos que se rebaje a un 16%. En cuanto al tema laboral, el empresario difiere con las declaraciones del ministro de Trabajo, quien aseguró que ya se tiene un consenso en torno a ese tema. Nosotros no hemos consensuado el Código Laboral, porque de los planteamientos que hay con esto, hay un consenso en un 98%, pero hay un disenso en 2%, que es sumamente complejo y que tenemos que estar todos de acuerdo. Las declaraciones del líder empresarial se produjeron durante la celebración del 53º aniversario de la creación de la Asociación de Empresas e Industrias de Herrera. Bueno, miren, yo quise que viéramos esos dos reportajes, para que ustedes vean los matices de los que yo expliqué ahorita. Mira, Iván Lorenzo y Dionis Sánchez lo hacen de manera agresiva, como arronlo político, enérgico, enérgico para llamar la atención. Ese señor, ¿cómo lo dice él? De manera diplomática. Ah, el gobierno tiene que dar el ejemplo. ¿Eh? Pero le está diciendo lo mismo. ¿Pero qué pasa? Que eso es en los medios de comunicación. Ahora, cuando están en privado, los que hablan de manera enérgica son esos empresarios, que le están exigiendo al gobierno, porque los números ya lo ven. Y déjenme decir una cosa, los políticos no saben más de número y de economía que los empresarios, que son los que hacen economía, y que son los que hacen negocios, y que son los que entienden lo que está pasando. Entonces, ¿cuál es el detalle? ¿Qué? El gran dilema del gobierno. ¿Usted quiere una reforma? ¿Usted quiere un 3% del PIB? ¿300 mil millones de pesos más? Usted tiene que amararse los pantalones y lo van a presionar por ahí. Y ese es el gran problema. Pero en gran medida ellos van a evadir la famosa ilusión de impuestos. Y se van a tratar de acomodar para que paguemos los de abajo, la clase media. ¿Se almaró un lío aquí entonces? Pues bueno, nada, vamos a la pausa.